Música Música Hola amigas, hola amigos, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por sintonizarnos, Patín TV está en el aire, vamos a leer los saludos, se nos viene este partido final, Patricia Ayacán con nosotros, Caco Páez está allí, Lucas Flores, Nicolás Canistra, David Naves, Marcelo Rojas, bienvenido Marcelo, el Pato Julio también, vivimos un partido emocionante, Morning Villanova pasó a la final, ya tenemos un finalista y este partido que se viene que va a ser emocionante, en los relatos va a estar Don Jorge Rodríguez Cáceres y en los comentarios su servidor en este que es el último partido de las semifinales, ya tenemos semifinalistas en la categoría femenina, la Universidad Católica y Estudiantil San Miguel se van por la final la próxima semana desde la cancha de las Marcianitas, y el Morning Villanova espera rival que va a salir entre la Sub-19 y el equipo de Estudiantil San Miguel, vamos a acomodar la cámara, les agradecemos su paciencia en este acomodo que vamos a hacer ahora de última hora, aquí viene Don Jorge Rodríguez, estamos al aire Don Jorge, estábamos comentando del hockey patín, queremos darle un saludo afectuoso a la ilustre municipalidad de Huechuraba, porque la próxima semana vamos a estar por allá, queremos tener de primera fuente las noticias por el esfuerzo que está haciendo el municipio en llevar el hockey a los niños y niñas de esa comuna, tienen instalaciones, así que las están modernizando, esperemos que esas instalaciones queden de acuerdo al reglamento en términos del ancho y el largo de la pista, es una pista de madera y unas instalaciones fantásticas, así que un saludo para Don Carlos Cuadrado y para las autoridades del municipio, porque nosotros apoyamos el hockey y ellos están ahí, tienen la mano para hacerlo. Ya Don Jorge, se queda usted con el micrófono. Gracias, gracias, gracias. Así que cambiamos algo. Eso, gracias. El lado que le guste a usted, ¿eh? Así es, habitantes del planeta hockey. ¿Qué pasa, Matita? A ver, eso, corre ahí. Me instalamos, nos corremos, me corro un poquito. ¿Eso? Eso, hay usted ahí. Así es, habitantes del planeta hockey. Nuevamente, buenas noches. Segunda semifinal. Categoría varones, torneo de apertura. Liga World Skate Stars se enfrentan. Estudiantil San Miguel versus la selección sub-19. La ida del viernes pasado, en triunfar a los escorpiones. Rojo 5-4. Vamos inmediatamente con las formaciones. Estudiantil, con el 1, Gastón Svirs, con el 2, Nicolás Aguilar, 3, Benjamín Puentes, 4, Gonzalo Andrade, 5, Manolito Draco, el 6, Manolito Olave, el 7, Javier Núñez, 8, Felipe Vélez, 9, Michael Marín y número 10, Nicolás Rigaño. ¿Cuándo empieza a sonar la bandita, la bandita de San Miguel? Oiga, los locales son San Miguel. Sí, pues. ¿Cómo fue el resultado de ida? 5-4 ganó los escorpiones rojos. Sí, señor. Justamente la formación del representativo chileno alumno, Rodrigo Aravena, el portero. 2, Lucas Alvarado, 3, Vicente Reyes, 4, Bichita Soto, 5, Felipe Bretis, 6, Martín Castro, 7, Benjamín Valdivieso, el 8, Ignacio Molina, el 9, Diego Rojas, el fenómeno. Y el número 10, el portero titular, Diego García. Vamos a ver las formaciones titulares. Va en la selección, vamos a ver, va Diego García en el arco. Está tomando nota, mientras tanto, don Jorge Rodríguez. ¿Quiénes son los árbitros, don Mata? Los árbitros, don el señor Madariega y el señor Borges. Gracias. Diego Gatica en sintonía también. Alex Morales. Isabel Mata desde Francia nos está mirando. Álvaro Castillo también está allí en sintonía. Saludos, Alvarito, mañana nos vemos. Ahí ya cochó la bandita. Los criterios titulares, amigo el Conesbirs, el chinito Puentes. Gonzalito Andrade. Está nuestro jefe en sintonía. Vamos a preguntar si está ahí el director de Patintel. Que el jefe mande el video, el motorcito Vélez y Manolito Lave. Completan el quinteto del lugar. Moveron los colpiones rojos con Martín Castro, el número 6. Que está en la formación de la selección chilena sub-19. Que va a los World War Games de Barcelona. Mueve el elenco estudiantil a través de su referente. Su capitán, Gonzalo Andrade, el burrito. Se la cede al otro referente, el chinito Puentes. La marca del fenómeno, el fenómeno. Diego Rojas. Comienza a tomar la marca del elenco nacional. Una de las características del representativo juvenil. El chinito Puentes. Que intenta buscar, pero se la cede a Felipe Vélez. Primera, primera contención del portero Diego García. Titularísimo en el arco de los escorpiones rojos. Salía el fenómeno, el fenómeno. Diego Rojas. Se la hacía el bichito Soto, el bichito con Martín Castro. Castro con el fenómeno. Número 3 para Vicente Reyes. Están los dos Vicentes, el bichito Soto y el bichito Reyes. Justamente el pase de Vicente Reyes. No lo controló Martín Castro y la pelota abandona los límites del campo. Aquí estudiantil se cumple los 50 segundos. Rodrigo Mata. Connie Pardo está con estudiantil San Miguel. Saludos para la Connie. Saludos para la Connie. Justamente la pelotita la tiene en poder el conjunto estudiantil. El burrito Andrade buscando el motorcito Vélez. La marca de Reyes. Nuevo segundo intento de estudiantil. Desde el primer instante el elenco local quiere sentar preeminencia. Quiere saciar, empatar luego la cuenta global. Recordemos que el viernes pasado cayó 5-4 en el reducto de Peña Flora. El cementerio Elefantes. La pelotita la más a la seduce el elenco de la sub-19. Reyes, Soto, bichito. Castro. Invite Don Jorge a los amigos a compartir esta transmisión para que nuestra sintonía crezca y crezca. Dale, compartir, dale, compartir, dale, compartir. Se llama la canción para que crezca la sintonía con Espumite. Tengamos más sintonía que en Pacto de Sangre. La pelotita en poder de los estos cabros irreverentes que sorprenden al mundo. Que tienen ganas de destacar en Barcelona. Hoy día hablamos con Joaquín Fernández, el referente que juega en Benfica. Patines y Chuecas ahí publicó una entrevista. Está pendiente de lo que hacen sus compañeros ahí en Portugal. Mañana juega por la tercera fecha el torneo nacional sub-17. Fernández, Joaquín. Patines y Chuecas cubriendo el hockey nacional e internacional. Así que flores y éxito a Patines y Chuecas porque la labor que está haciendo es maravillosa. Gracias, gracias. Igual que Patines y Chuecas. Aquí estamos unidos. Patines y Chuecas y Patines y Chuecas nos unimos. Para llevar las alternativas a la semifinal de vuelta de la rama masculina de la apertura de la World SK Star. San Miguel insinuando más profundidad. Puente, retrocede para el burrito. El burrito en que comienza a administrar de su propio campo, el burrito. Siete mundiales en el cuerpo adulto. Dos juveniles. Nueve mundiales en total en el currículum del burrito, Matita. Fantástico este muchacho. Digno representante del estudiantil San Miguel. Jugó en la primera división nacional española también. Así que tiene su experiencia este niño. El referente, el capitán, el líder del estudiantil San Miguel. La pelotita en poder del bichito Soto. Retoce para Martín Castro. Este para Castro. Reyes. El bichito Soto. Castro. El fenómeno. Buscaba el bichito. Que aceptó Felipe Vélez. El motorcito que empieza a pasar de segunda a tercera. Prefiere abrirse con un Gonzalo Andrade. Hay expectación. Hay tensión. Hay silencio. Cajieron el bombo. Pensamos que iba a sonar el bombo desde el primer instante. No ha sido así. Porque están todos calladitos. Oiga, don Jorge, ¿ahí está permitido entrar bombo aquí a la cancha? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿No es que esté prohibido en el deporte llevar un bombo? No sé en el deporte en general, pero en hockey está permitido. No está prohibido en el fondo. Así es. Mientras no lo use Maya para dar como bombo en fiesta, ningún problema. Sancionó algo el juez. Pelotita a favor de Estudiantil a través del chinito Puentes. Acerca el burrito Andrade. La selección sub-19 ajusta las marcas. Estos cabros irreverentes quieren seguir sorprendiendo. Quieren pasar a la final de la apertura. Tiene un aventaje 5-4, pero Estudiantil San Miguel quiere ofrecer lo suyo. El burrito que busca el ECHE. ¡Epa! Reclama, falta el portero Rojas. No sancionó salida de los escorpiones rojos a través del bichito Soto. Remate de distancia. Recupera la sub-19 a través del fenómeno. El fenómeno Diego Rojas, con la pelotita detrás del arco, dominando toda la escena, retrocede para el bichito Reyes. El bichito Reyes que hace el alemán y se la cede a Martín Castro. Cuénteme. Vamos a mantener las recomendaciones. Y le hicimos a la sub-19 en el partido allá en la cancha del Tomás Bata, en que cambien el diseño de los números de dorados a blancos, ¿sabes? Para que se puedan ver con mayor claridad. Exacto. Sobre todo para quienes van a ver a la sub-19 a través de las pantallas de internet de la emisión oficial de los World Order Games allá en Barcelona. Para que todos identifiquemos a los futuros atros del hockey chileno. Castro, el fenómeno que dispara muy bien Spirce, el pocho, controlando todo en su cabañita. Salida de Estudiantil San Miguel a través del chinito Puenta, recibió de pelea. Ahí está el chinito cargado por la derecha. Enfilo al centro, intentó remate de distancia. Rescata para San Miguel el burrito Andrade. El explotativo de la marca de los escorpiones rojos. Estos cabros irreverentes que quieren seguir sorprendiendo aquí en el torneo de apertura. Quieren llegar a la final estos cabritos. ¿Cómo estaba en sintonía, Matito? Sube y sube y sube la sintonía. Gracias, gracias. Dale, compartir, dale, compartir, dale, compartir. Se llama la canción. Intenta el fenómeno, pero la marca de Manuel Olave se le impide. Salió pase para el chinito Puente, pero rescató Martín Castro para los escorpiones rojos. Martín Castro que se atreve a la persona, pero de la humanidad de Felipe Vélez. El motorcito que sufre una sanción. Segunda falta de los escorpiones rojos. 2-1 en falta. La selección. Se cumplen seis minutos de juego. Cero a cero. Expectación. Este partido tiene algo de morbo también. Mínima diferencia entre ambos equipos. Buscando el segundo finalista. Ya está listo en la final del Morning Vilanova. ¿Cuánto ganó el Morning en el preliminar, Matá? 7-2. Ganó el Morning, mi querido Jorge. Gran actuación del Chucky. El Chucky Márquez. Vamos a ver quién despierta aquí. ¿Quién será la figura aquí? ¡Epa, epa! El bichito Soto casi sorprende de entrada. Sin embargo, el motorcito Vélez pone los paños fríos. Pone la calma. Estudiantil San Miguel no quiere rifar la pelota. No sale aceleradamente, sino que sale con velocidad controlada. Quiere buscar el resquicio. Está buscando en el manojo de llaves cómo abrir la puerta que le puso la selección sub-19. Manolito Olave buscando el motorcito Vélez. La marca de Martín Castro. Tomando marca personal, hombre a hombre, los muchachos de los escorpiones rojos. Olave. Andrade. Ordenando a sus compañeros. Se la hace al chinito Puente. Llegó en la marca el fenómeno. El fenómeno que se lo hace a Martín Castro. El número 6 cargadito por la derecha. En la marca, en la expectativa, el burrito Andrade. Intentó la persona, no le resultó. La pelota vuelve a control de... El burrito Andrade. Abre para Manolito Olave. Y este se la devuelve al capitán de Estudiantil San Miguel. 0 a 0 la cuenta. 7 minutos, Matita. Partido de estudio, yo diría. Y efectivamente hay una tensión especial en el ambiente. Estamos en la cancha del Estudiantil San Miguel. Que está un gol abajo en el resultado global. 5 a 4 ganó el equipo de los escorpiones rojos. El pio es pasado. 0 a 0 aquí la cuenta. 8 minutos. El burrito Andrade con la pelotita. Tomándose su tiempo los muchachos de San Miguel. No quieren rifar la pelotita. La seducen, la amasen, la cuidan a la chiquitita de 125 grandos. Vélez. El Chilito Puente. Buscaba el rebote. No pudo porque estaba el bichito Soto marcando al burrito. Salida de Martín Castro para el bichito Soto. El bichito, el bichito cargado por la izquierda. No son marcas férreas. No son así que brutas que están marcando. Sino que están ahí en la expectativa. Y viene llegando Ernesto Hidalgo. Alfombra roja para el señor Hidalgo, por favor. Castro. El fenómeno. Diego Rojas. Castro intentó el rematidistado. Opa. Opa. Cuidado con esas pelotitas. Cuidado que los escorpiones rojos quieren seguir sorprendiendo. Pero estudiantil San Miguel quiere decir lo suyo. A través del Chinito Puente. Cargadito por la izquierda. El Chinito que enfila hacia el centro. Que hace un amague por aquí y por acá. El Chinito. Hiciste un lave. Pero con el hombro. El portero Diego García rechazó. Apagó el incendio. El amago incendio en el área de los escorpiones rojos. Que salen en velocidad a través de Martín Castro. El fenómeno. Castro. El bichito Soto. El bichito que mira a distancia. Opa. Está avisando los escorpiones rojos. Enseguida leemos a los amigos que nos están escribiendo. ¿Cómo estamos en sintonía? Estupendo. Sube y sube. Sigue subiendo. Dale, compartir, dale, compartir, dale, compartir. Se llama la canción. Cero a cero la cuenta. Se cumplen. Nueve minutos del primer tiempo. En el global se impone la selección sub-19. Cinco, cuatro. Round estudio. Ambos equipos con velocidad contenida. No quieren rifar la pelota. No aceleran. No hay explosión aún. Salía del fenómeno que recibe el bichito. Ahí intentó segunda, cuarta. El fenómeno. Se interpuso la choca Felipe Vélez. Retrocede rojas para el bichito Soto que asume el papel de último hombre. Se lo cede a Martín Castro. Castro cargadito por la derecha. La pantalla del fenómeno. Viene en su ayuda Vicente Soto, el bichito. El bichito que abre para Martín Castro. Cero a cero la cuenta. Silencio total aquí en Pirámide 570. Y el bombo que nos suena. Están diciendo la bandida de San Miguel. El elenco local esperando en su zona. Lo que más se escucha, fíjate, son el ordenamiento de ambos directores técnicos a sus jugadores. Recordemos que Fabián Fuentes es el técnico estudiantil. Y Rodrigo Quintanilla es el estratego de la sub-19. Vicente Reyes intentó la personal. No resultó aquello. Ante la humanidad de Gastón Esbir salía de estudiantil a través de Felipe Vélez. La marca Vicente Soto. Vélez que googlea en el área de la selección. No resultó aquello porque el portero Diego García estaba bien ubicado pegado en el primer palo. Salía de los escorpiones rojos a través del bichito que abre para Vicente Reyes. Ahí despertó la banda. Despertó la banda. Despertó la banda estudiantil. Estamos diciendo dónde están. Ahí llegaron parece. Y se apagó el tiro. Grita solo le están diciendo. Qué mal. El fenómeno con Martín Castro. Cero a cero la cuenta. El fenómeno con Castro. Castro que busca el espacio. No puedo ante la marca de estudiantil San Miguel. Salía de su capitán. Gonzalito Andrade buscando el chinito. Puede el chinito. 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 Y se lo amague. Perdió el ángulo. Pero se para Gonzalito Andrade que hace también el amago. Buscando el espacio para el remate de distancia. Y despertó la banda. Despertó la banda. Despertó la banda el cuadro local. A ver si se anima. Olave. Andrade. Y Puente. La marca de... ¡Catro! ¡Epa! Está llegando estudiantil. Olave. La marca de Vicente Soto. Andrade. Vélez. Olave. Andrade. Andrade que ordena. Andrade que busca el espacio. Y retrocede para... Ingresó Michael Marín. En su primer toque. Ingresó. La recibe inmediatamente el burrito Andrade. Ahí está Michael Marín. Que significa... Tiene más profundidad San Miguel. Michael Marín puede encarnarlo. Vamos a ver la respuesta de los escorpiones rojas a través de Diego Rojas. El número nueve. El fenómeno. La marca de... El motorcito Vélez. Retrociar el fenómeno para Castro. El número seis. En seguida leemos a los amigos que están ahí en sintonía. ¿Cómo vamos en sintonía? Sube y sube. Invítemeos a compartir. Dale compartir, dale compartir, dale compartir. Ya saben el título de la canción. Viralicen esta transmisión. Para conocer al segundo finalista de la apertura de la Liga World Skate Star. Ya está Morning Vilanova que le ganó 7-3 a Bata. Le íbamos a decir algo de Bata por el Día del Patrimonio Cultural Matita. Sí, tenemos que decir hartas cosas que van a pasar en Peña Flor mañana. Lo decimos en el entretiempo. Mientras tanto, ¿cómo estamos en falta? Una falta tiene el estudiantil San Miguel y dos faltas la sub-19. Partido correcto, partido de guantes blancos hasta el momento, pero lleno de tensión. Marcas apretadas, espacios cerrados. El chinito puente. Motorcito Vélez. Michael Marín. Que ayer celebró Michael Marín porque es el técnico del equipo femenino de estudiantil San Miguel que se instaló en la final. También. Ahora buscan los varones a hacer lo propio. Quieren hacer el doblete. Pero vamos a ver qué hacen los irreverentes de los escorpiones rojos. El fenómeno que se ayuda con Vicente Reyes. Intenta la personal, sanciona a los jueces. Salida para estudiantil San Miguel. ¿Cómo estamos en el tiempo, Matita? Matita. Tiempo de juego resta de 11 minutos. Gracias. Primer tiempo. Sí, señor. Vicente Reyes que intenta el carguito por la izquierda. Prefiere retroceder hacia su tocayo. Bichito Soto. El bichito que mira, que observa y contempla el horizonte pensando que se la toca. Se habilita con Martín Castro. Apura en la marca el chinito puentes. Empieza a rotar la pelotita el elenco de la sub-19. Sin embargo, recupera a Michael Marín para el elenco local. Ante la marca de Diego Rojas. Gana el de San Miguel. Con la pelotita aún en posesión. Aprieta la marca el elenco representativo nacional. Que jugará en los World Runner Games en Barcelona. ¿Cómo va el resultado, don Jorge? 0 a 0 en el primer tiempo. 5 a 4 en el global a favor de los escorpiones rojos. Y despertó la banda, despertó la banda, despertó la banda. Están todos calladitos. Están todos en silencio. Estarán todos comiendo completo. Que no gritan, no lo sabemos. Oye, este es un panorama de fin de semana. Esto del hockey nuestro. A pesar del frío. Estamos aquí en terreno. Martín Castro. El fenómeno Diego Rojas. El bichito sato. Martín Castro. El fenómeno. El bichito. El bichito. El bichito que ensayó un remate de distancia. Se ha desviado. Está probando, está calculando, está ensayándola. Mira el bichito soto. Ya lleva 3. Pero Smith está atento. Ahí va una cuarta. Esta vez puede ver el fenómeno. En 7 los escorpiones rojos están apretando la salida del estudiantil San Miguel. Martín Castro el cambio de frente buscando el bichito soto en su papel de último hombre. Transmisión internacional. Tenemos minutos. Justo, mira. Justito. Vamos a saludar a Gustavo Moreno que nos está viendo desde San Juan. A Raúl Lara que está también en sintonía. Sandro Alexi Fierro. Galvarino Martínez. Jorge Torres. Marcelo Rojas. Gonzalo Ramírez. Excelente el orden en la cancha de Chile. La sub-19 nos dice Marcelo. Rodrigo Molina también nos está mirando. Carlos Gómez nos sintoniza. Roberto Cabalo también está ahí en sintonía. Estamos buscando al segundo finalista en la World Skate Star en la competencia de apertura 2019. Así es. Ya estamos en Vilanova y despertó la banda. Despertó la banda. Despertó la banda. 0 a 0 en el global. Están ganando los escorpiones rojos 5 a 4. Pero recién quedan 9 del primer tiempo y más del segundo. Compartimos la opinión de ahí de la Cony. Gracias Cony por tu opinión. Esperemos que todo salga bien. Con lluvia y desde Puerto Goras nos está mirando la Cony. ¿Puede haber un cambio de exposición después de este tiempo muerto Matita? Yo creo que van a seguir estudiándose estos muchachos y le van a poner el acelerador en los últimos minutos del primer tiempo. Yo diría en unos 3 o 4 minutos más. Restan 9 y medio. Para que concluya el primer tiempo y el segundo tiempo va a ser con todo. Como sucedió allá en Peñaflor. Que los últimos minutos fueron, como decíamos en nuestra época, los 80. De Thriller. Se nos cayó el carnet. Lo estamos recogiendo. Gracias. Despertó la banda, despertó la banda del equipo local. El Chinito Puente. Entró su regalón. Javier Núñez. Oye, ahí está nuestro amigo también en la banca, Manolito Drago. Perfecto. Michael Marin. Michael Marin que mira, que observa, que prefiere retroceder para el motorcito Vélez. Acelera, aprieta las marcas del elenco chileno. Salía el bichito Soto buscando al fenómeno, al fenómeno Diego Roja. Al fenómeno cargadito va a la izquierda. En la expectativa de la marca, el Chinito Puente. Saludos para los amigos, saludos para los amigos de Brasil que están allí. A todos nuestros amigos. A Marcio especialmente. Marcio que se recupere de su lesión. Lo operaron del tobillo. Ingresó el número 5, Felipe Breti. Justamente él tiene la pelotita en su poder. La pelotita a su disposición. Retrocede para el bichito Soto que con espacio empieza a enfilar. Enseña nuevamente. Abre palo. Opa, opa, opa. Cuidado con los remates de distancia del bichito. Causan daño. La pelota en poder del estudiante. El San Miguel a través del motorcito Vélez. Felipe Vélez que hace a mangas por aquí y por acá. Y se la hace al Chinito Puentes. El Chinito que cambia de frente buscando a Michael Marin. El estratega de la rama femenina que ayer clasificó la final de su categoría donde enfrentará a Católica. Ahora quiere hacer el doblete con los varones. Pero vamos a ver qué hace la sub-19 que está atacando ahora con Diego Rojas. Y el fenómeno que retrocede para el bichito Soto. Que tiene espacio, prefiere abrir para Felipe Breti. El número 5 que hace lo propio buscando a Diego Rojas. Y este con Vicente Reyes. Reyes con su tocayo. Vicente Soto. Trazos largos. Haciendo rotar la pelotita rápidamente la sub-19. Buscando el resquicio. Abrir el portón de estudiante San Miguel. Tiempo de juego, don Jorge. Y resultado parcial. Restan 8 con 10. 0 a 0 la cuenta. Y en el global se impone la sub-19. 5 a 4. Pero a esta sopita le quedan muchas cucharaditas aún. Vamos a ver qué hace el motorcito. No, era Javierito Núñez. Javierito con Vélez. Este abre para el chinito puente. Se la devuelve a Vélez. El motorcito. El motorcito que observa que mira la entrada. No puda porque se encontró con la humanidad del bichito Soto. Recupera el motorcito Vélez para estudiantil. Abre para Javierito Núñez. Es el número 7 que enfila cargadito por la izquierda. Intenta el nivel personal. Buscando el centro. No le dio de lleno el chinito puente. Interesante opción se acaba de crear. Estudiantil San Miguel. Está llegando. Está llegando el elenco local. Vendrá la respuesta de la sub-19 a través del trazo largo que recibió Felipe Vélez del bichito Soto. Felipe Vélez que empieza a googlear en el área de Gastón Spils. Atento el pocho. No quiere sorpresas hoy día el pocho. Vélez con la bochita en su bolsa. La pinchó. Michael Marín. ¿Qué pasa de segunda a cuarta? 3 contra 2. Michael Marín que abre para Felipe Vélez. Atento el portero Diego García. El titularísimo en el elenco de los escorpiones rojos. Sale ya el representativo nacional a través de Felipe Vélez. Vélez con Vicente Reyes. Reyes con el bichito Soto. El bichito con el fenómeno. Y este con Bretty. Bretty con el bichito. El bichito con Soto Cayo Reyes. Y este con Diego Rojas. El fenómeno que toma su espacio. Toma su tiempo. Toma velocidad. O sea, más que por aquí, por acá buscando el espacio. Todo cerrado. Todo el trámite cerrado. La casa está cerrada. Sanciona a los jueces. Salida para la selección sub-19. Restan 6 con 14. El empate 0 a 0. El bichito Soto. Bretty. Rojas. Hay tensión en el ambiente. Se respira Matita. Está de miedo este encuentro, Matita. Y los muchachos la están haciendo fantástica. No puedo controlar el bichito Soto. Va a apurar Michael Marín. Saludos para Marcelo Bravo que está con nosotros. Felicitaciones muchachos por las ambiciones. Elías González está ahí. El Teo Gallo. Ramón Méndez. Está en sintonía. Pensé que iba a estar acá. Porque está prácticamente todo a char. Está aquí en la tribuna. Falta Ramoncito. Oiga. ¿Qué tiene que hacer el trámite para cambiar? Porque siguen ambos equipos contenidos. Cuidando la zona. Las marcas. No dando espacio. Está el trámite apretado. Como un amigo mío que tengo. Yo le pediría un juego un poquito más largo. Tal vez a la sub-19. Para que cree sorpresa en el arco del estudiantil San Miguel. Y un juego un poco más combinado. Y un juego un poco más colectivo a los muchachos dueños de casa. Porque la verdad es que la salida es un poco más lenta. Hace que los muchachos de la sub-19 se armen rápidamente. Ahí está el apunte técnico del gran Rodrigo Mata. Que de su relator favorito ahora también es su comentarista favorito. Habrá movimiento en el área de la selección. Ingresó nuestro amigo Manolito Drago. Ahí está Drago. Ahí movió la pelotita. Perfecto. Para Javierito Núñez. Vamos a seguir con Drago que es delantero de raza. Hay mayor profundidad y gana algo de posición en esa zona el elenco local. Jorge Vicente está con Chile, dice, con la sub-19. Saluditos Tocayo. Núñez. Drago, Manolito. Que se cortó el pelo Manolito. Con este frío vamos a ver cómo se abriga. Manolito con Michael Marín. Manolito Drago. Manolito cargado por la derecha. Buscando, prefiere retorcer para Javierito Núñez. Javier que abre para Felipe Vélez. El motorcito que empieza a armar. Se la abre a Manolito Drago que empieza a lucir su patinaje. Abre para Michael Marín. Michael que ensayo le paga distancia. Sigue llegando San Miguel. Le falta la puntada final. Se la van a caer el tiempo del remate. La pelota pasa a posesión de los escorpiones rojos. Recibe el bichito Soto. Para Bretty. Rojas. Dieguito el fenómeno. Para el bichito. Cinco minutos finales. Gracias Matita. Cero a cero la cuenta. Vicente Reyes. Para Felipe Bretty. Buscan el manojo y llave en la sub-19. Abrir el portón. De estudiantil San Miguel. El bichito que ensaya distancia nuevamente. Dígame. Ordena y grita Rodrigo Quintanilla. Desde la banca del sub-19. Para sus muchachos. Así es. Escucha clarita en la transmisión. Viene la respuesta de estudiantil San Miguel. A través de Felipe Vélez. No pueden tener un moneda del bichito Soto. Pero rescata Manolito Drago. Al número cinco. Gracias. Gracias Pedro Pablo. Mensaje recibido. Gracias. Gracias. Gracias Pedrito. Para la información. Al instante. Sale a la sub-19. A través de Dieguito Roja. Y despierta otra vez la banda. Estudiantil San Miguel. Cero cero a la cuenta. Felipe Vélez. En la marca. Nicolás Núñez. Javier Núñez. Mejor dicho. Se me estrapa peló el nombre de pila del número siete. Es Javierito Núñez. Regalón de matita. Bichito Soto. En campo propio. Remata. Ahí están. Se ensaya. Dio en la humanidad de Michael Marín. Michael Marín salió rápido buscando a Manolito Drago. Manolito que agraba por la izquierda. Manolito que controla. Que mira ellos. Sí. Se lo evoca el centro. Están todos los espacios cerrados en ambas áreas. Viene la respuesta de Vicente Reyes para la sub-19. Pero apareció Manolito Drago. Trazo largo para Michael Marín. Cargadito por la izquierda. Michael Marín que busca. Que está. Y a buscar a Felipe Vélez. Aumentó el vértigo en el partido. Viene la respuesta de la sub-19. Con el fenómeno. Que retrocede para Bichito Soto. Bichito Casamagas. Se ha desviado. Se tiende a activar el partido. Matita. Un poco más de velocidad. Están usando ambos elencos. Vamos a ver si eso hace que cantemos un gol, don Jorge. Volvió en San Miguel su referente. Su líder. Su capitán. Gonzalo Andrade. Mientras la pelota está en poder de Manolito Drago. Vamos Manolito. Dicen aquí en la tribuna. Dale Manolo. Retrocede para Javierito Nuñas. El número 7. Que mira y observa. Y se la entrega al capitán. El burrito Andrade. Que comienza a vitrinear en el área. Y se la cede a Vélez. Y este para Manolito. Manolito Drago. Por aquí, por acá. ¿Qué hace? Por aquí, por acá. Qué buena la de Manolito. Pero no la puede controlar del todo. La pelota vuelve a posesión de las sub-19. No, señor. Hay disputa en la esquina. Y hay minutos solicitados. En este. Hay que decirlo. Partido lleno de tensión. Matita. Dos minutos finales. Y quiero saludar a los amigos que están en sintonía. Dele nomás. A Camila Pérez. Un saludo. Eduardo Molina quiere saludar a Carolina Bustamante. Que está también en sintonía. Andrés Canistra está allí con nosotros. Don Pedro Pablo nos dio la temperatura ambiente. Ramón Méndez tiene a su señora enferma. Jorge Luna también nos sintoniza. Jorge Vicente está por Chile. Marcelo Bravo dice. Felicitaciones muchachos. Excelente transmisión. Oye, estamos viendo a la sub-19. Que va a los World Dollar Games. Así que denle compartir. Porque son nuestros representantes. En la cita planetaria. Que se viene ahora en Barcelona. En julio próximo. Así es. Donde enfrentarán en primera ronda. Suiza. Argentina y España. Decíamos que hoy día subimos en Patini Chueca. Una nota exclusiva con Joaquín Fernández. Que está jugando la fase final. El cuadrangular final del torneo. Sub-17 en Portugal. Él juega por Benfica. Mañana tiene el clásico contra Sporting de Lisboa. Oye, y también comenzamos en el partido inicial. Y en este partido también al inicio. Sobre las actividades que está haciendo la Iluche Municipalidad de Huechuraba. Con el hockey patín. Vamos a ir a cerciorarnos. De que eso esté funcionando. Y también a la Superliga Sur de Patín Carrera. Que está haciendo una cosa fantástica. Saludos especiales para Monte Águila. Porque se subieron un video fantástico. Espectacular. Contrataron a William Wallace para el video. A Mel Gibson. Mientras tanto aquí Felipe Bretta inicia la carga de la Sub-19. Buscando a el recién ingresado Lucas Alvarado. El bichito Soto. Bretta. Y aquí. El número 8. Ignacio Molina también ingresó. Valdivieso y Molina. No, Alvarado y Molina ingresaron en el elenco de la Sub-19. Comienza a rotar la banca. Mover la banca. El técnico de la selección Sub-19. Rodrigo Quintanilla. Viene la respuesta de Estudiantil Samuel. Que es la play de Manolito Drago. Manolito, Manolito, Manolito. La marca de Alvarado. Manolito que retrocede para el Chinito Puente. Que volvió también al campo de juego. Javierito Núñez que abre para el capitán. Para el burrito Andrade. Aumentó el vértigo Estudiantil San Miguel. Aceleró y cayó mal el Chinito Puentes. Detienen los jueces. Se queja de una dolencia en la mano derecha. No pasó a mayores. Gajes del oficio. Y se va a reiniciar el juego. Gracias por los amigos que nos escriben. Jaime Becerra. Gracias Alvarito por trabajando para la Master. Nos dice Álvaro Castillo. Rodrigo Molina le manda un saludo a Carolina. Y a Eduardo Molina. Que están allí sintonizándonos. Pedro Pablo. Clarita la cuenta mi querido Pedro Pablo. Gracias. Movió Manolito Drago. En julio los World Roller Games Jorge Vicente. Todas las informaciones están patinas y chuecas. Y no es chiste. Ataca Felipe Breti para la Sub-19. Sinte puso la manía al Chinito Puente. Gana el número 3. Sale y al Chinito Puente pasa de segunda a cuarta. Cargadito por la derecha. Acelera el tranco. Estudiantil San Miguel. Nuestro instrumentante del primer tiempo. Retroce para el burrito Andrade Casamal. ¿Qué pasó hombre? ¿Qué pasó? Sancionó falta el juez. Justo cuando el burrito Andrade se estaba haciendo el espacio. Sancionaron falta. Estudiantil San Miguel. Y el resto es uno con 25. Felipe Breti. Alvarado, Breti. Molina. Esperamos la sorpresa mañana, Álvaro. Gracias. Sí, yo y mañana también, Alvarito. Le sancionan falta. Estudiantil San Miguel la tercera. Breti que intentó apurar el juego. Y el juez le dice, no, no, no. Adelante un poquito la pelotita. Y despierta la banda nuevamente. Despierta la banda de San Miguel. Breti. Alvarado. Se ayuda con Breti que se ubica detrás de la cabañita del pocho. Esfiel que está atento. No quiere sorpresa el pocho. Molina. Bichito Soto. Breti. Molina. Ignacio Molina que no estuvo la semana pasada. No estuvo en la subida 19 el viernes pasado en el cementerio Elefante Peña Flor. 10 segundos finales, Don Jorge. Gracias. Y se nos va el primer tiempo. Insinuó la sub-19. Están las marcas cerradas. Acelera. Estudiantil San Miguel los últimos instantes. El chinito puente. El portero García con la humanidad. El remate. Parolito Drago. Insiste. Parolito. 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 Quedan 20 segundos. Apuró San Miguel. Tres tiros consecutivos de distancia que iban con veneno. Y el portero Diego García que contiene con su humanidad. Ha respondido el portero. Ha sido más requerido que el golero de Estudiantil San Miguel. Pero el pocho está ahí. Atento. No quiere sorpresitas. No quiere congelarse con el frío tampoco. Manolito que intenta. Manolito. La lleva a Javierito Núñez. Salía de los Corpiones Rojas. Trae de Felipe Benetti que abre para el bichito Soto. El bichito que intenta el remate de distancia. Restan 5 segundos y se nos va el primer tiempo. Nos vamos al descanso. 0 a 0 la cuenta. Javierito Núñez. El remate de distancia. El país finaliza el primer tiempo. En un partido lleno de tensión. Apretadito. Lleno de marcaje. Con proyecciones contenidas de ambos elencos. 0 a 0 la cuenta. Y el global. 5 a 4 a favor de la Sub-19. Rodrigo Mata. Con este resultado la Sub-19 está pasando la final. No se hacen daño en este encuentro. Vamos a ver qué nos dice el segundo tiempo. En el complemento debería haber cambio. Cambio de disposición. Porque sobre todo en San Miguel le van a quedar solamente 25 minutos para dar vuelta al marcador. Ya lo dio vuelta en el preliminar Moni en Vilanova. 7 a 3. Vamos al que hace estudiantil ahora ante estos cabros irreverentes de los escorpiones rojos. Vamos un descansito y volvemos. Estamos aquí en el tablón mi querido Jorge. Para que los amigos que están sintonizando lo sepan. Se nos mueve todo, todo, todo. Cuando la gente sube y baja acá en la tribuna. Viene uno de mis regalones. Oiga, don Diego con nosotros. Gracias a mi querido Diego. Tomito con nosotros y con estudiantil. Bechito Reyes nos dice la Verónica. Tomás Villarroel, José Tomás. José Tomás, Luis Farías nos dice saludos. Para Constanza, Rebeca, Soto. De Omara, del Sago y Murialdo. Listo, nos vamos un descansito. Gabriel Santos también nos está mirando. Saludos. Gracias. Saludos, Gabriel. Ya, nos vamos un descansito y volvemos. No se vayan, nos vamos a cortar la transmisión. No se vayan, nos vamos un descansito. No se vayan, nos vamos un descansito. No se vayan, nos vamos un descansito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola amigos. Gracias. ¿Viste? ¡Ay escándalo Matita! Porque Imariaga en el arbitraje Gracias Se van a iniciar el juego Los quintetos que vuelven A ver, en San Miguel está el Pocho Civil, el Chilito Puentes Manolito Drago, el Burrito Andrade Y Manolito Lave Saludos para la Humara Nos manda la Connie Saludos para la Humara Movido San Miguel Acelera el traje Oh, la perdió el Chilito Salía Alvarado Lucas, Alvarado Lucas, Alvarado Alvarado ¿Qué sancionó el juez, Don Mata? No señor, nada, juegue nomás Juegue, juegue, juegue La carga de Estudiantil a través del Burrito El Burrito que se la hace a Manolito Lave Manolito Cargadito por la izquierda Que se llama que es por aquí, por acá Manoleto Sancionan, falta a favor de Estudiantil Tiro libre e indirecto Invite a compartir la transmisión, mi querido Jorge Dale, compartir, dale, compartir Dale, compartir, se llama la canción Más que este partido está tensionante Últimos 24 minutos con 39 segundos San Miguel tiene que hacer un golcito Para ir a la larga y por lo menos Vamos a ver el Chinito Puente Lo acompaña Manolito Lave haciendo la pantalla Atento para el remate Está el Burrito Andrade Y detrás, escondido Como zorro en el gallinero Está Manolito Lave para el rebote No lo consiguió porque rescató el bichito Soto para la sub-19 Pero lo va a apurar Manolito Lave Deciste el número 6 de San Miguel Salir al trazo largo del bichito Buscando a Felipe Breti Breti con el fenómeno No, era Felipe Breti Que tienen todo el mismo corte de pelo Molina, el número 8 Breti Haciendo rota la pelotita del elenco sub-19 Molina El bichito Soto que abre para Breti Lucas Alvarado Merodeando Juan Zorro en el gallinero Y el área de estudiantil La está en la expectativa A la huayte El cateo de la laucha Como dicen en el campo Molina Breti El Burrito Andrade Atento a la marca Se abre de la marca Intentó aparecer sorpresivamente Molina Muy bien el Poche Svir Intentando tener mayor profundidad El elenco representativo nacional Que se va a los World of Arcane A fines de junio Donde enfrentará Suiza, Argentina Y España Se cumplió el tiempo de posesión Pasa la pelotita Estudiantil San Miguel Salía el Chilito Puentes Para El Burrito Andrade Nos está mirando El líder de la banda de Copelo Pedrito Echeverri Copelo que debuta en el Provincial de Buenos Aires Sanciona a favor de Estudiantil Hay tensión en el ambiente Siete falta La sub diecinueve Y tres falta Estudiantil San Miguel Hay Hay amonestación Para Lucas Alvarado Mientras los amigos Se pasean aquí comiendo Se hacen los enfermitos Están comiendo Saludos a Herbas Gracias Mover a Estudiantil San Miguel ¿Qué pasa? Eso Pasaste Piola Listo Mover a Estudiantil San Miguel El Chinito Puentes Copando espacio El elenco San Miguel Manolito Olave Que intentaba aparecer No lo logró Porque se anticipó Molina Salía de la sub diecinueve A través de Lucas Alvarado El número dos Lucas que abre para Felipe Preti Preti con Alvarado Que intenta acelerar Cargadito por la derecha Dentro de la barca Manolito Olave Viene el Mocho También a saludar Se despertó la banda Despertó la banda De San Miguel Sanciona a falta A favor de Estudiantil La octava La octava le decretan A la selección sub diecinueve Puede hacer la diferencia Eso de las faltas Cualquier error puede ser nefasto En este partido Apretadito Pero está el Chinito Puente Salía del contragolpe De la selección sub diecinueve El bichito Sota el bichito El bichito Hubo amago de incendio En el área de Estudiantil Se activó el partido Están acelerando Ambos equipos Ida y vuelta Hay apoyo particular Para Manolito Olave Amigo de nosotros Amigo de la casa ¿No Matita? Si señor Tremendo muchacho Gran personita Gran persona Manolito El bichito Soto El bichito Que busca Lucas Alvarado Cargadito por la izquierda El número dos Se la devuelve al Chinito Que asume el papel De último hombre Diálogo Coquistico entre ambos San Miguel esperando en su zona Toma atento el burrito Andrade Pero la pelota sigue en posesión De la selección sub diecinueve El bichito El bichito Soto Cambio de frente Para Felipe Preti El número cinco Que intenta acelerar Se la cede A Ignacio Molina El número ocho Saluda el Master Chifo Que está viendo el partido Con el Cagre Dice Rafa Ugalde El Rafa Mi maestro Mi gran maestro Jey Saludos gran maestro El Chinito Guantes Que intenta Al cambio de frente Interceptó Ignacio Molina Que intenta salir En velocidad Pero rescató Resolvió Todo el Chinito Puede El número tres Don Rafa Ya vio los Avengers En game Yo la vi el día Del estreno Me puse a llorar Con el final Apura el burrito Andrade Se la pinchó Luquitas Alvarado Que se le para Felipe Preti Felipe Preti Que hace magues Por aquí y por acá El natural De Tomafata Que hace la magues Pero se la hace Ignacio Molina Remate desviado Está apurando Los escorpiones rojos Matita Le han puesto El acelerador Los muchachos El encuentro Así que Queremos felicitarlo Porque el espectáculo Es maravilloso Y también despertó La banda Despertó la banda Despertó la banda Algo sancionó El juez ¿Qué pasa? Está llamando A los capitanes Ah no Pelota dividida Hay problemas Con la pelotita Otra vez Hoy un espectáculo Maravilloso Y si le agregamos A eso La fanática Que está apoyando A los locales Esto se transforma En una caldera Así es Y necesita San Miguel Que esto se transforme En una caldera Porque tiene que remontar El gol de ventaja Que le lleva Desde el partido de ida Al elenco De la sub-19 Que ganó 5-4 El viernes pasado En el cementerio Elefante de Peña Flor Ahí está Manolito Otrago Manolito Que hace la magues Por aquí y por acá Manolito No fue ante la marca Ignacio Molina La pelotita Ahora en poder De Felipe Preti Cargadito por la derecha Choca Manolito Con Molina Y le sancionan Falta a San Miguel La número 3 Y qué onda Le mostraron azul Sí señor Desde el otro sector Corrió Borges Ahí A levantar la tarjeta Le muestran azul A Manolito Y hay tiro libre Para la sub-19 Frente a frente El pocho Y el fenómeno El fenómeno Diego Rojas Momento de tensión Sube, sube La sintonía Sube, sube La sintonía Y sube También el apoyo Para el pocho First Desde el punto letal De los 7 metros 20 Frente a frente Puede definir El destino de este partido Puede abrirse la cuenta Hay tensión En el ambiente Este partido Que está de miedo Que tiene morbo Buscando el segundo Finalista de la apertura Ya está listo Monin Vilanova ¿Quién será el segundo? La sub-19 O estoy en til Viene la orden El fenómeno Frente al pocho El fenómeno El fenómeno Muy bien El pocho Que no se la creyó Insiste el fenómeno Ayuda Ignacio Molina Retrocede para Bretty Molina Bretty Molina Bretty Con un hombre menos Estudiantil Haciendo el triángulo invertido Dos adelante Uno atrás El chinito puente Está detrás Una suerte Líbero El chinito Va a tener que desdoblarse Atento el pocho Que también está marcando Desde su posición Bajo la cabaña Del cuadro local Todos participan Todos juegan Insiste La sub-19 Aprieta Se le terminó El tiempo de posición Va a venir la salida Para San Miguel ¿Qué nos dice Alvarito Castillo? Está disfrutando Junto a nosotros Don Álvaro Este partido Está impecable El encuentro Gracias, gracias Destacamos a los jugadores En la pista Así es Salida larga Para Felipe Vélez Que volvió Al campo de juego Para darle velocidad A mayor profundidad A San Miguel Sobre todo Que está con un hombre menos Molina Bretty El fenómeno rojas Volvió el bichito Soto Su primer contacto En su retorno En el embaldosado Hay tensión Hay silencio Se quedaron todos calladitos Porque hay tensión O no Rafita Estaba nervioso Así es El pocho Ve El pocho El pocho Está teniendo más trabajo En este segundo tiempo Intenta Felipe Vélez Y elevadito Rescata Molina Para la sub-19 Y Sintembrete De primera El fenómeno Que estaba para el rebote Hay incendio En el área San Miguel Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Dicen los de San Miguel Que hay incendio En el área Hiciste Bretty Marca el número Los bomberos Dicen los de San Miguel Hay incendio Incendio en el área San Miguel Continúa Oye El fenómeno nuevamente Con la pelotita Hiciste parado Bretty Se va a acabar el tiempo Pasa la pelotita A posesión de San Miguel Llamaron a los bomberos En San Miguel Entra el cuarto jugador Manolito 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 Lo tuvo Manolito Activa el partido Está bonito El partido Está re bueno Este partido En cualquier momento La novena falta La novena falta de la sub-19 Matita Rojo La sub-19 Que va El borrita Andrade Que intenta sacarse La marca De Molina Vitrineando Cugliando En el área De la selección Está el borreto El contragolpe Del fenómeno El fenómeno El fenómeno El fenómeno Opa 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 ¿A qué hora juega Cobresal? Pregunta el maestro Chifu Lo tenemos ahí en Patín TV Está programado No lo tenemos a la mano En Patín y Chuecas También está La programación de mañana Y el domingo Los másteres Está ahí todo programado Una bonita notita Que escribieron en Patín y Chuecas Mientras tanto aquí La sub-19 Intenta ilvanar Una bonita jugada Para abrir el marcador Porque está 0 a 0 La cuenta Quiere asegurar Su potencial clasificación A la final El cuadro de los escorpiones rojos Con la pelotita En su poder Felipe Vretti Se la cede Al fenómeno Diego Rojas Y este para Ignacio Molina El número 8 Molina que hace Por aquí Por acá Para el fenómeno El fenómeno recién lo tuvo Ahí va el fenómeno Nuevamente Va a ver atento El Poche Fir Salía en velocidad De estudiante San Miguel Con el chinito puente El chinito que busca No puedo entre la marca El bichito Soto Viene la respuesta El fenómeno El fenómeno Y de vuelta Se activó esta cuestión Hombre Felipe Vretti Remate elevado El burrito Andrade Para estudiantil Dígame Matita Está el jefe El jefe Ahí en Sintonía Don Pedro Gustamante Jefe Estamos esperando el video Intentó el chinito Sigue en la portería La selección Diego García Rechaza justamente Diego García Ambos arqueros Con más pega En el segundo tiempo Que en el primero El burrito Andrade Que hace Se la despejó El fenómeno Diego Roja Salía del número 9 De la sub-19 Se la cede A Ignacio Molina Y este para el fenómeno Y este abre Para Felipe Vretti Y este retrocede Para el último hombre El patrón del área El patrón de la zona El bichito Soto Que se la cede Al fenómeno Lucía Pianca Con nosotros Bienvenida Saludos Lucy Desde Buenos Aires La hincha de San Lorenzo Almagro De los gaullos de Boedo 0 a 0 El marcador Y restan 15 con 15 Con este resultado ¿Quién pasa a la final? Con este resultado Si se mantiene el 0 a 0 Por el partido de ida Donde ganó La sub-19 5 a 4 Los rojos Los escorpiones Se van a la final Pero vamos a ver Que hace Felipe Vélez Con todo el espacio Eso puede Felipe Vélez Pasa de segunda a cuarta Se lo hacemos A Manuelito Lave Pero el portero Diego García Tenía clausurada Tiene clausurada Su cabaña Hay tensión En el ambiente La fanática de Estudiantil Que está dividida Algunos están calleaditos Y los otros están alentando La iniciativa De la sub-19 Y el contragolpe Estudiantil San Miguel Puede ser letal Ahí nuevamente El motorcito Vélez Para el chinito Puentes La marca El bichito Soto El Buscaba el chinito Manolito Lave Que está metido En el área rival Está anunciando El número 6 Cuénteme Ah, me corro un poquito Ya, listo No hay problema ¿Cómo estamos en falta Matita? Falta la sub-19 Y tres faltas Estudiantil San Miguel ¿Cuánto resta? Restan 14 minutos y medio Gracias El burrito Andrade Que intenta Irvanar una jugada Crear Se la hace al chinito Y este abre Cambio frente Para Felipe Vélez El motorcito Que intenta abrir Ese paso Se la retrocede Para el chinito Los escorpiones rojos Que cierran todos los espacios Dígame Matita Dígame, dígame, dígame 100 puntos de sintonía Gracias, gracias Qué bonito Vamos con la espumeta El remate Felipe Vélez Dio la chueca De los escorpiones rojos Salía de Bretty Con el bichito soto No pudo el bichito Pero rescata Para los escorpiones rojos Pero ante la presencia Del burrito Andrade Lo va a ayudar Felipe Vélez Y gana el capitán De estudiantil El capitán Que ordena Que la controla Masa Y seduce A la chiquitita 125 gramos Con la cual 10 hombres Corren detrás de ella Y otros 10 Esperan en la banca Felipe Vélez Abre para Michael Marín Poniendo toda la carne En la parrilla El cuadro de San Miguel Haciendo rotar La pelotita Haciendo rotar A los jugadores Para mantener La intensidad Que era el gol Luego El cuadro local El que pueda Permitir ir al alargue Por lo menos Un campeón Panamericano Master Está en sintonía ¿Cuál de todos? El Pitín El Pitín El que manda El que ordena El que imparte Las órdenes En la academia Nos está mirando Saludos Pitín O Don Pitín Hay que decirle Don Rómulo Don Rómulo Ya La pelotita Pone la sub-19 Atrás del bichito Soto Buscando el fenómeno Que no puedo controlar La pelota Abandona los límites Del embaldosado Aquí en Pirámide 570 Y se va a reiniciar El juego A través de las chuecas Del cuadro local 0 a 0 Restan 13 con 22 Hay tensión En el ambiente Supongo que Nuestro director Tomó La estática De De la sintonía Gracias Don Pedro Mire Mi amigo Yurandir Silva Didi Saludos a la leyenda Viviente del hockey Brasileño Didi Nos está mirando Ahí en Sao Paulo Matita Para que vean Estamos internacionales Saludos Didi Saludos Yurandir Mientras tanto Aquí los escorpiones rojos A través de Vicente Reyes También moviendo La banca El cuadro de la selección Para mantener la intensidad Para que no baje El volumen Como bajó el volumen De la bandita De San Miguel La pelotita La hace rotar El representativo Nacional juvenil Felipe Breti El número 5 Que googlea En el área Rival Y sigue subiendo La sintonía Tenemos más sintonía Que pacto de sangre Que bonito Que me gusta eso Hombre El bichito Soto Para Felipe Breti Están tomándose su tiempo Los muchachos Irreverentes De los escorpiones rojos El fenómeno Con la pelotita Que enseña el remate Dio en la chueca De Estudiantil San Miguel Y se cumplió El tiempo de posesión Pasa la pelotita Al cuadro amarillo Algo sucede Con el patín De Vicente Reyes Detuvieron en la chueca Algo habla el juez Con el técnico Dando saludos Saludos dieguito Felicitaciones por lo hecho En el primer partido Estuvisteis bien dieguito Muy bien dieguito El burrito Que ensaya Un remate de distancia Se desvía En la humanidad De Vicente Reyes Iba Ignacio Molina Al rescate Pero le gana La posición Manolito Lave 0-0 La cuenta Restan 12 con 2 Se respira La tensión Se respira Se respira Partida apretado Y Boston También El burrito Andrade Cargadita por la derecha Se la amague Se ayuda con Felipe Vélez El motorcito Que busca el espacio Que busca el resquicio Se la cede al capitán El capitán Que ensaya el amague Se abre el espacio El capitán Lo ponte La chueca Del fenómeno Y rescata Para la selección El número 2 Ignacio Alvarado Lucas Alvarado Quien se la cede A Diego Rojas El fenómeno Se toma su tiempo La sub-19 En el área De San Miguel Googleando Los escorpiones rojos En campo rival Atento El pocho Ruiz El pocho El pocho Esbir Hombre Como que Ruiz Esbir No quiere sorpresas El pocho Estos cabros Irreverentes Están googleando En el área De estudiantil Pensando Que travesura Van a hacer Se la retroceden Al pichito Soto Que hace el amago Se hace el espacio Ante la presencia Del burrito Andrade El pichito Prefiere ayudarse Con Diego Rojas Benjamín Valdivieso Se le va a acabar El tiempo de posesión A los escorpiones Opa 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 La pelota Sigue pasando Saludando La cabaña De estudiantil Cuidado Si señor Héctor Si Héctor Aguayo Vamos los dos Mañana Me invitó Mi amigo Matita Me dijo Oye Vamos el sábado A la liga La liga Máster Vamos Peñaflor Le dije yo Vamos nomás Pero estamos aquí En estos momentos Aquí en la cancha Estudiantil San Miguel Buscando el segundo finalista De la apertura De la liga World Skate Star Vicente Reyes Con la pelotita En su poder Atento la marca Manolito Olave Reyes que intenta Epa Se la adivinaron Se la anticiparon Y salida de estudiantil A través del número 6 Manolito Olave Manolito que busca Felipe Vélez Que aumenta la intensidad Y sigue subiendo el rating No no Matita Sigue subiendo Cuénteme 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 Sigue subiendo Si señor Gracias Muy bien El poche Ante el remate De Diego Rojas El fenómeno Rescata para San Miguel Manolito Olave Que se está multiplicando En defensa y ataque Abre para Michael Marín Cargadito por la izquierda El número 9 Michael Casamague Michael que retrocede Para Manolito Olave Que asumió labores De último hombre Se ayuda con Felipe Vélez Felipe que busca Michael Marín San Miguel Buscando en el manojo De llaves La llave correcta Para abrir el portón Que habilitó El cuadro De la sub-19 En su zona No puedo controlar Michael Marín Y la pelota Abandonan los límites Del campo de juego Aquí en Pirámide 570 Matita Full sintonía Si querido Mi querido Héctor Y mañana también Rompemos récord Si señor Estaremos ahí En el de 12 La bandita Que algo 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 está expresando Que ahí con el bombo Dale con el bombo Dale con el bombo En fiesta Cristian Torres Nos está mirando Saludo a nuestro amigo Al tercer socio A la tercera patita En la mesa Que es Red Hockey Patín Chile Sigue subiendo Como el pumito A la sintonía Que bonita Me gusta Me gusta Me gusta Esa patita Mientras tanto Otro 7 En la octava fecha Si señor Opa Que me gusta Esto Como sube la sintonía Y mientras tanto La selección Intenta subir A través de Vicente Reyes No se tiene equivocado Porque el tema De la tenencia De la pelota No he contado Que la sub-19 La mantenga Por tanto tiempo Le ha cobrado 3 o 4 veces Si Y el público Se ha manifestado En ese tema Al respecto Salida de la sub-19 Con el bichito Soto El bichito Buscando al fero De la sub-19 Combinación Del bichito Del bichito Con el fenómeno La hicieron El viernes pasado Y el fenómeno Que se la devuelve El bichito Y el bichito De primera Vence la resistencia Del pocho Para abrir el marcador La sub-19 Uno Estudiantil San Miguel Cero Con este resultado ¿Qué pasa Matita? Con este resultado La sub-19 Gol Del bichito Del bichito Gol Felipe Vélez Cuando se estaba inundando La tensión Aquí en Pirámide Pone las cosas En su lugar Y quedamos Todos igual Como estábamos Hace un minuto Uno a uno La cuenta Y todo sigue igual Matita Y sigue subiendo Más sintonía Espectacular Descanse nomás Don Jorge Un gol vibrante Un partido Sensacional Espectacular No alcanzó a celebrar La sub-19 Porque el motorcito Puso la paridad Nuevamente Y todo sigue igual Pero se activan Las marcas Se activa El patinaje Se acelera todo Porque uno a uno Uno a uno Uno a uno Y quedan 7 con 15 Con este resultado Sigue pasando La sub-19 A la final Pero esta Del San Miguel Quiere demostrar Que está vivo Que está vivo Que puede hacer otro gol Sale el chinito Con Manolito Drago Manolito Que está por la derecha Buscando el chinito La respuesta De la sub-19 A través del fenómeno Con el bichito Ida y vuelta Michael Malina Ahora para el estudiante El San Miguel Está el chinito Metido en el área De la sub-19 Atende el portero García E intentó el fin El chinito Manolito Drago Que hiciste Ay, ay, ay Incendio Ahora en el área De la sub-19 Llámen a los bomberos Hay minutos solicitados Para el estudiante El San Miguel Oiga, oiga, oiga Oiga Hay amados Incendios en las áreas Llámen a los bomberos Oye, inteligente El minuto técnico Efectivamente Se estaba incendiando ahí La portería De la sub-19 Yo vi un penal Porque vi un jugador De la selección En el piso Bueno Uno a uno El marcador Un partido espectacular La estamos pasando Requete bien Gracias por la sintonía Despertó la banda Despertó la banda Despertó la banda Quedan 7 con 9 Uno a uno Ovaldo Rodríguez Bueno, se está mirando Saludos al grande Al único Al nuestro Osvaldo Rodríguez Saludos Osvaldo Gusto en saludarte Gracias Por sintonizar Patín TV Gracias por tu apoyo Osvaldo El bichito Soto El número 4 Nos están preguntando Los colegas Y viene Viene Herbas también Se acerca Herbas también El partido bueno Y la que te dijo El partido Lo dice el Nacho ahí El Nacho El partido Está aumentando En rating Está aumentando En velocidad Salen los escorpiones rojos A través de Martín Castro Martín Castro Que se está buscando El fenómeno Elevado El remate La respuesta Estuviente El San Miguel A través del Chinito Puente Que busca A Michael Marín Michael Marín Que enfoca Que mira Retrocede Para el Chinito Puente El Chinito Puente Que busca el espacio No puede ante la marca El cuadradito cerrado De la sub 19 Intentó el remate Muy bien El portero Diego García 1 a 1 La cuenta Restan 6 con 35 Vendrá la salida De La sub 19 A través de El fenómeno El fenómeno Que busca Su compadre El bichito Soto Autor del tanto De los escorpiones rojos Retrocede Para Martín Castro Pero la ganó Felipe Vélez Para el Estudio Antiguo Que anda Michael Marín Lo tuvo Michael Marín Hiciste el ataque De Estudio Interseamiguel A través de Felipe Vélez Vélez Que hace Amago Por aquí Por acá Ante la marca De Diego Rojas El fenómeno Vélez Que mantiene El control De la pelotita Detrás de la cabaña De Diego García Que fue eso Árbitro No fue nada Hiciste Manolito De Diego Era Michael Marín Sale el bichito Soto Para la sub-19 Buscando El fenómeno El fenómeno El fenómeno El fenómeno El fenómeno El fenómeno Que retrocede Para Felipe Bretis Y este es Lo propio Para el bichito Soto El bichito Para Martín Castro El número 6 Que se ayuda Con el fenómeno No era Bretis Que todos tienen El mismo corte Pero hombre Ahí la tiene El fenómeno Ahora sí La marca De Michael Marín Restan 5 con 24 1-1 En la cuenta Con esto está pasando La sub-19 A la final de la apertura Pero queda una De estas sub-19 Le quedan muchas cucharaditas Aún Y la banda La despertó La banda La despertó La banda La despertó Diego Rojas Martín Castro Bretis Soto Castro La marca de Vélez Ayuda Michael Marín Michael Marín Para San Miguel Michael Marín Que sean magos Vitrinea Cuclea En el área De la selección Buscando a Manolito Otrago Gana Martín Castro Y hay falta De Manolito Otrago La quinta De Estudiantil ¿Cómo vamos En sintonía? La sintonía Espectacular 9 faltas La sub-19 Y 5 faltas El Estudiantil San Miguel Por ahí Tiene que buscar El Estudiantil San Miguel Busca la décima falta Para desnivelar A través del punto letal De los 7 metros 20 Pero vamos a ver Que hacen los escorpiones rojos Están controlando la pelotita El bichito Soto Para el fenómeno El fenómeno Diego Rojas Está el jefe en sintonía Jefe y el video ¿Cuándo? Atenta el pocho Con su humanidad Defiende Ante el remate Del fenómeno Del fenómeno Rescata Manolito Drago Para Estudiantil San Miguel Manolito Que ensaya el trazo largo Buscando a Felipe Vélez Autor del tanto El empate Del cuadro local Felipe Vélez Que hace amaguez Por aquí Por acá Buscaba la entrada De justamente Manolito Drago Pero las chuecas salvadoras De la sub-19 Se lo impidieron La pelotita Aún en poder De Estudiantil San Miguel A través del Chinito Puente Que trae más de distancia Muy bien El portero Diego Rojas Insiste la sub-19 A través de Felipe Vélez Comenzó el bombardeo En el área Muy bien El Chinito Puente Para rechazar La intentona de contracolpe El bichito Soto Hay falta nuevamente De Manuel Drago Se la sanciona El Estudiantil San Miguel La sexta Y la selección Todavía no le sanciona En la décima Ya va a ser polémico Igual que la semana pasada Pero bueno Ahí están los árbitros Ellos son los que imparten justicia Para eso están Ahora Récord de récord Récord de récord Qué bonito Qué bonito Qué bonito Restan 3 con 26 Va a haber salida Para Estudiantil San Miguel La bandita de San Miguel Que grita Que sigue apoyando La bandita La bandita La bandita Una a uno La cuenta Moverá Moverá Segunda cuarta Segunda cuarta Está en segunda Tercera Cargadito por la izquierda Buscando el centro La entrada de Michael Y la verdad Y la verdad que Gracias por sintonizarnos 2 con 53 Y la verdad que se va a haber salida Para Martín Castro Porque en un par de oportunidades Creo yo Por lo menos desde acá Felipe Bell Incendio No se va a haber salida Resta 1 con 25 Hay incendio Hay incendio en el área de la tarde Felipe Vélez ¡Gol! 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 De Estudiantil San Miguel Felipe Vélez La hizo nuevamente Combinación con el Burrito Andrade 2 a 1 La cuenta Felipe Vélez Está llevando a la larga Este tema Este partido Que está bonito Matita Un partido emocionante Un partido lleno de vértigo Efectivamente En estos últimos minutos En la zona de la sub-19 El arco de la sub-19 Se estaba incendiando Y el jugador de Estudiantil San Miguel Por el sector izquierdo Colocó esa pelota Y la Estudiantil San Miguel Con este resultado Se va a la larga Está 2 a 1 En ventaja 5 a 4 Ganó La sub-19 En el partido de ahí Así que con esto Tenemos a larga Y sigamos disfrutando del hockey Que no se acabe nunca Este partido 1 con 21 Resta Tremendo gol Dice Alvarito Castillo ¡Hombre! Hasta que le salió Felipe V El motorcito La combinación Del capitán Del líder El que pone los paños fríos El burrito Andrade Y ahora vamos a ver Qué hacen los escorpiones rojas A ver si controlan La pelotita Para ir a la larga O si se arriesgan Para el empate García Con el fenómeno El fenómeno Que se ha ido Repata de distancia Atenta el pocho Rescata Rescata Manolito La bella Y falta de Lucas Alvarado El número 2 La número 12 De la selección Sub-19 Resta 1 con 12 2 a 1 Se impone San Miguel 2 a 1 San Miguel Buscando el segundo Finalista La apertura De la Liga Waters KSR El burrito Andrade Con el chinito puente El capitán Que ordena Que mira Que administra Que pone La pausa Pone la sapiencia El background Buscando a Michael Marín Atenta la marca El bichito Soto Michael Marín Que va a arriesgar Quiere irse luego Con la victoria El cuadro local Ya consiguió el 2-1 Que le costó Pero salió El burrito Andrade Que intenta El burrito Andrade Que controla Se ayuda con Michael Marín Y este cambio De frente Con el chinito puente El chinito Opa Casi nos llega El pelotazo a nosotros Por gritón Don Jorge Parece que le quisieron Tirar ese pelotazo Parece No pero El chinito Le caemos bien No hay problema Despertó la balda Despertó la balda Y sigue subiendo Como espumita La sintonía Que bonito Que bonito Con esto Con esto nos vamos A la larga Queremos seguir Disfrutando del hockey Quedan 42 segundos Insiste El fenómeno Diego Rojas Salía del chinito puente La última Intenta Estuviente San Miguel El chinito El chinito El chinito Rescata Michael Marín Para estudiantil San Miguel Hay tensión Restan 27 segundos Parece que nos vamos A la larga Cinco por lado El burrito Andrade El autor intelectual Del 2-1 Controla la pelotita Con la sapiencia Con la experiencia Que bonito Que amague Que bonito Amague Se la pinchó Michael Marín 1-0 Termino el partido Termino 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 No, seguimos nomás Seguimos nomás Tremenda Sintonía Nos dice Alvarito Castillo Dígame Alargue Cinco por lado Sin gol de oro Sí señor Los amigos del CDO Nos están preguntando Les he un poquitito Para yo tomar aire Descanse nomás Don Jorge Nos vamos A la larga Vamos a descansar Un rato ¿Cómo dice don Jorge? Estábamos hablando Con los colegas del CDO Ya no se vayan De la sintonía Digamos nomás Si son dos minutos Dos minutos De descanso Nos cuatro minutos Finalmente de descanso Descansamos nosotros Mientras Y vamos a descansar Nosotros Ya no se vayan Si se mueve la cámara ¡Vamos a descansar! Por que yo te amaré ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡Gracias! 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 ¡Anda Rafita! ¡Castro! Tenemos los Boxers ¡Castro! ¡APCH оetta! ¡AK unosajos de auto! ¡Machito! ¡Gracias! 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 Gracias, amigos por mantener la sintonía Ya nos vamos, ya nos vamos Jaime Agurto con nosotros Claudio Carrillo también está allí Roberto Rivera Saludos a la bandita de Concon Viña Talcahuano Gracias Marcelo dice Jorgito Mata, que gran transmisión Felicitaciones, muy buen trabajo, gracias Mi querido amigo Ya nos vamos con este Primer tiempo de alargue, son 5 minutos Cada uno Y si la igualdad se mantiene, tiros libres Ya, apague la música Apague la música Volvemos la tensión Se inició el alargue, 5 por lado No hay gol de oro Aquí, si se mantiene el marcador Clasifica a la sub-19 ¿Así? No, no, no Me equivoqué Si se mantiene el marcador, hay tiros libres El fenómeno Se la hace al bichito Sinterpuso Michael Marín Michael Marín que mira Que observa Se la hace al burrito El autor intelectual del segundo gol Ahí está el Michael Marín Muy bien, el portero Diego García Rechaza para la salida De Vicente Reyes El número 3 Que abre para su tocayo Bichito Soto Bichito con el fenómeno El fenómeno cargadito por la izquierda La expectativa la marca Gonzalo Andrade Sí, me corro, me corro, hombre Dios la manera Michael Marín Que inicia la carga Para estudiar el San Miguel El número 9 Que es el mago Opa, opa, opa Viene la respuesta a la sub-19 A través de Vicente Reyes Vicente Soto Un calambre del capitán Se detiene el partido Fair play A esta altura Y el esfuerzo Comienza a pasar la cuenta Un jugador ahí Con una contractura Un calambre Ahí lo están Sí, sí Fair play de la sub-19 Sí, señor Hay que destacarlo En el recinto Deben haber unas 400 personas Más o menos Fácil Fácilmente Oiga, aprovechemos esta pausa Estamos conversando Empezamos las negociaciones Para las finales Perfecto Estamos empezando las negociaciones Con don Enrique Sarmiento Sí, señor Se vino a saludarnos Bueno, queremos agradecer De todas maneras A la comisión reguladora Por permitirnos estar acá Cumplimos con el protocolo Que ellos nos pedían Que era solicitar La autorización correspondiente Lo hicimos a través Del presidente Del club estudiantil San Miguel Así que muchas gracias Creemos que hemos cumplido Con esto de De hacer una transmisión Profesional Exacto Con todas las limitaciones Técnicas y presupuestarias Que tiene Patín TV Somos amater nosotros Pero no se ha notado Pero amamos el hockey Porque es nuestra pasión Y queremos difundirlo Vamos a adquirir compromisos Para la clausura 2019 En categorías menores En la categoría de formación Para que las fanaticadas Sean los papás Y las mamás Que estén ahí Exacto La abuelita La tía El tío El padrino Mira, mira Mira cómo juega mi hijo Luciano Herrera Nos pregunta ¿Qué pasó? Calambre del burrito Andrade Luciano Entonces lo están atendiendo Una muestra de fair play De la sub-19 Se detuvo el juego Para atender al referente De estudiantil San Miguel Para complementar Lo que estabas diciendo tú Rodrigo Bueno Quique vino a saludarnos Nos dio las instrucciones El protocolo que tenemos Que realizar ahora Perfecto Para tener ya una respuesta Definitiva Ojalá el lunes Porque le comenté Le comenté a Enrique Que las propias jugadoras Son las propias jugadoras Las que están pidiendo Que transmitamos Que transmita Patín TV No lo estamos inventando Son las propias jugadoras Y jugadores Que están pidiendo Así que eso Nos enorgullece Como Como miembros De Patín TV Al jefe Ahí Pedrito Bustamante A ti Rodrigo Amigo personal Y volviendo A lo que sucede En la cancha Parece que Más complicado Lo que se suponía Lo de Gonzalo Andrade ¿Ah? Hombre clave En los últimos minutos El autor intelectual Del empate Con el pase a Nos están saludando Desde México Gracias Gracias Iván Por sintonizarnos Antonio Pereira También Está nuestro Está nuestro asesor Espiritual Antonio Pereira Con sus recetas Para cuidar la garganta Es nuestro asesor Sí señor Es nuestro asesor Holístico Volvemos a la acción Aquí en el rectángulo De Pirámide 570 Ahí se reanuda el juego Michael Marín Le devuelve la pelotita Al bichito El bichito Con el fenómeno El fenómeno Con Martín Castro Martín Castro Con el fenómeno El fenómeno Que busca Que hace el amague Lamenta la baja De su capitán Gonzalo Andrade El elenco de San Miguel El bichito Quien sale El remate de distancia No pudo ante la humanidad De Michael Marín Insiste en la sub-19 A través del bichito Con Martín Castro Recuerden Mañana desde mediodía La liga máster Está en acción Desde Peña Flor Con el campeón Panamericano La pista también A eso de las 15 horas Estaremos ahí La dupla Me invitó Matita Y dije ya Vamos Vamos nomás La sub-19 Que ha roto La pelotita Buscando el resquicio No la quiere rifar Estos minutos Son de tensión Estamos en el alargue En el primer tiempo Cinco minutos por lado Si el empate Se mantiene Si no hay goles Vamos a definición De tres tiros libres Por lado Gana el chinito Puente El chinito que impone La autoridad Asume el liderato Del cuadro de San Miguel Se la hace a Manolito La B Este abre para Felipe B Autor de los dos goles De San Miguel En el 2-1 En el 2-1 Dramático Épico Que tuvimos en el final De partido En el tiempo reglamentario Busca San Miguel Ahí va Michael Marín Gol De estudios de San Miguel Sorpresivo remate Apareció el número 9 Y estudios de San Miguel Se pone 1-0 Aquí en el alargue 3-1 Mejor dicho Cuando restan 2-3 Para que finalice El primer alargue Matita Matita está controlando La cámara Seguimos entonces Vamos a ver La sub-19 Tiene que remontar el gol Si no va a quedar eliminada No va a llegar a la final Castro Castro que ensaya El remate de distancia Desviado Estaba atento Vicente Reyes Para el remate Pero el Pocho Rechaza Ahora estudiantil San Miguel Empieza a manejar los tiempos Va a esperar en su campo El nerviosismo Se retras pasó A los irreverentes Desde los escorpiones rojos Cabro irreverente Dos minutos De este primer alargue Restan para que Tengamos que ir Al segundo tiempo De la alargue La pelotita En poder de la selección A través del fenómeno El fenómeno Que abre para el bichito El bichito Con Martín Castro Castro Que ensaya Busca el espacio Remate desviado Atento a la marca El cuadro local Vicente Reyes Con la pelotita La marca Del chinito Puentes Puentes frente a Reyes Gana el de la selección Pero no se para el bichito Soto Uno con veinticinco Restan Tres a uno Se impone Estudiantil San Miguel Le está pasando a la final El cuadro de pirámide Pero a esta sopita Aún le quedan cucharaditas Y le están poniendo Harta pimienta Rescató a Manolito Alave Manolito Nuevamente el portero García Clausurando su cabaña La respuesta de la sub-19 A través de Martín Castro El número 6 que se la cede Al fenómeno Diego Rojas Le gana el que envive El número 9 Michael Marín Michael Marín Quiso uno de los mages Para salir por la derecha Michael Marín Buscando Le entra el chinito Puentes Y te puso Vicente Reyes Viene la respuesta Del fenómeno El fenómeno Cargadito por la derecha El fenómeno El fenómeno Que intenta la persona No se la adivinaron Cae el fenómeno No sanciona a los jueces Siguen las acciones Martín Castro Irá a la humanidad Felipe Vélez Pero se la avanza Calladito Y concede El contragolpe Felipe Vélez El motorcito Que insiste El motorcito Hay tensión Hay tensión Hay tensión Resta Cero segundos Finaliza el primer tiempo Y vamos inmediatamente Al segundo complemento Matita Cayendo la diferencia Estudiantil San Miguel La experiencia Sin lugar a duda Es pieza fundamental Terminado El tiempo regular Se incendiaba La zona De la Sub-19 Y Por ahora Un resultado Que se ajusta A lo que hemos visto En la cancha Con más ganas Y también Inspirados En lo que le acaba de suceder A su capitán A su líder Eso les da mayor motivación A los muchachos estudiantiles Para dedicárselo a su líder A su referente Quien salió lesionado Se pensó que era un calambre No, parece que es más grave De lo que se pensaba Vamos a averiguar Qué es lo que pasa Con el burrito Moverá para en este reinicio El cuadro local Felipe Vélez Para el chinito Último cinco minutos Último cinco minutos Vamos a ver qué sucede Se activan las acciones De la Sub-19 A través de Bretty Bretty con el fenómeno Diego Garrojas Bretty roja San Miguel San Miguel Esperando en su zona La iniciativa La tiene que tener La Sub-19 Por este resultado Está pasando a la final San Miguel Recupera El motorcito Vélez Para estudiantil La cuida el número 8 Intentó ayudarse Con la baranda La recupera Y se ayuda Con El Javierito Núñez Que retrocede Para Michael Marín Y este abre Para el chinito Puentes Cuatro con veinte Cuatro con diecinueve El tiempo avanza Se interpuso La chueca De Molina Molina Que se nace El fenómeno Para Molina Ignacio Molina Gol De Manuel De Manuel De Manuel Combinación Con el fenómeno Y de primera Arrastrando la chueca Para agarrar fuerza Ignacio Molina El número 8 Establece el 3 a 2 Y nos vamos Con esta definición A tirón libre Le pone más pimienta A la sopita Cuando resta Cuatro con tres Se activa Se entusiasma La chueca Y no hay que resolver esto En el tiempo que resta En los 3 minutos 56 Que quedan Asume el control Los irreverentes De los escorpiones rojos El fenómeno Con Castro Castro con el fenómeno El fenómeno Que se ha distancia Opa 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 Por Dios El partido Para bueno Matita Sin lugar a dudas Este finalista Se la merece Quien quiera que sea El pocho Que ahí Conversa con los jueces El Morin Villanova Es el finalista Que está esperando rival Salía de Vélez Buscando A Michael Marín Michael cargadito Por la derecha Se la hace al chinito El chinito Se la pinchó Se la pinchó Molina Se la pinchó Molina 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 Felipe Vélez Que aparece por todos lados Para rescatar a San Miguel Salida para el chinito Puente Cargadito por la derecha El chinito El chinito El chinito El chinito Recupera el chinito Para el 29 Se le ganó Molina Sanciona A favor de la selección Sub-19 La falta número 9 Castro para la sub-19 Remate de distancia De la manera El chinito Puente Ayuda a Javierito Núñez Javierito que intenta En 2-3 tiempos Le gana Breti 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 La decima falta Para la sub-19 La decima falta Le sanciona el estudiantil Restan 3 minutos Y restando 3 minutos No 2 minutos con 57 Bueno 3 minutos Está bien Frente a frente Nos separa 7 metros 20 Felipe Breti Y el pocho Esbir Qué tensión Ay Qué tensión Dios mío Qué partidazo Están dando Ambos equipos Partidazo Partidazo Estamos viendo Aquí en el rectángulo El pirámide 570 Viene la orden de juez Breti con el pocho Breti 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 El pocho En 2 tiempos Despeja Habrá salida Para la selección Sancionaron A favor De la sub-19 Reclama La parcialidad De la sub-19 Me parece correcto El cobro Porque fue un palo Que le dio ahí El golero De estudiantil De estudiantil La parcialidad De la sub-19 Está reclamando En contra de los jueces Gracias Gracias Pedro Pablo Por tus saludos De hace un rato Los leí Quedé De comentarlos Pero sí me fue La cima es bonita La cima es bonita La cima es bonita Gracias No Claro Se le fue el tiro libre Gracias Pedro Pablo Te decía Por el saludo Sí Grande Pedro Pablo Dale compartir Dale compartir Dale compartir Dale compartir Dale compartir Justo cuando nos muestran Tarjeta azul A Felipe Bretis Azul para Felipe Bretis Cuando restan Dos con cincuenta y uno Se queda con tres jugadores La sub-19 Le ponen más pimienta Esta sopita Oiga que tiene pimienta Esta sopita Dos con cincuenta y uno Algo pasa Hay entre veros Hay diálogo Entre los árbitros Y el jugador ¿Qué pasó? No Vuelve ¿Qué es lo que fue? Amonestación o azul Vuelve Felipe Bretis No se ponían de acuerdo Los jueces ¿Qué pasó? Tres a dos la cuenta Con esto vamos a tiros libres Tres por lado Algo está pasando ahí La decisión referil Fue anulada Por el tercer árbitro Que está en la mesa ¿Quién es el que está en la mesa? Ríos el que está en la mesa Vamos a ver si Madariaga Se afirma en su decisión Porque va a dialogar también Vamos a ver que logra Resolverse Pero el jugador Expulsado con azul Está nuevamente en la pista Dos con cincuenta y siete Y con esto nos vamos a la larga O sea nos vamos a los libres A los tiros libres Hay reclamos De la bandita De San Miguel Bueno Al final parece que fue Solo amonestación Para Felipe Bretis Se va a reiniciar El cotejo Restan dos con cincuenta y uno Y ahí siguen echándole Pimienta a la sopita Ahí está hablando Manolito Drago Y le muestran a sol A Manolito Drago En la banca Manuel Drago Estaba en la banca Y le muestran a sol Fue amonestado primero Y después la tarjeta No sabemos cuál fue el diálogo Pero en estricto rigor El paso fue el correcto Primero lo amonestó el profe Y después Lo expulsó por dos minutos Y sigue La diferencia de opinión Que hace con Bretis Se va a Bretis otra vez El pobre Felipe Bretis Entra Sale Entra Ah no Lo cambiaron Ah claro Entró el bichito Soto Oiga Aumentó la tensión ¿Qué grita la bandita? Reyes sí Otro no Vamos a ver De qué se trata eso Bueno Todavía no se ponen De acuerdo Esto le pone Más tensión Al partido Con un hombre menos Definitivamente los escorpiones Mientras la bandita Se expresa Felipe Bretis Definitivamente con tarjeta azul No sé qué decía La barra No hay ningún jugador Reyes No hay ningún jugador Río No sé qué se refiere En fin Lo dejamos ahí Exactamente Con un hombre más Está en el cuadro Estudiantil Sambi Ah no Están 3 a 3 Están 3 a 3 Michael Marín Michael Marín Gol De Estudiantil San Miguel Cuando restando con 25 Y parecía que Se iban a tocar las providencias Apareció libre El número 9 Michael Marín Para poner el 4 a 2 Y vuelve el boleto Para la final Para el Estudiantil San Miguel Pero los escorpiones rojos No hay que fijarse Ahora están con 4 Con plantilla completa Ambos equipos Ah no A ver Sí Es que hubo un enredo Ah no San Miguel está con un hombre menos Está con un hombre menos San Miguel Todavía por la expulsión Por la expulsión momentánea De Manolito Drago Vamos a ver Cómo resuelven Este entuerto Los escorpiones rojos Están reclamando La bandita El tiempo de posesión De Selección Sub-19 San Miguel El refugiado En el triángulo Intentó Elevado el remate El bichito Soto Rescata El fenómeno Para la Sub-19 Nuevo remate El pocho Que pone lo suyo Para conjurar Para cuidar Su cabaña Y la bandita Y la bandita Se expresa Se expresa Se expresa La bandita Y le pone pimienta Y la sintonía Sube como espumita Está bonito El partido Resta un minuto Un minuto Y esto se acaba Se acaba 4-2 San Miguel El bichito Gol De la Sub-19 El bichito El bichito El bichito El bichito 4-3 La cuenta Y nos vamos A tirón libre Otra vez Y resta Uno con 24 Pucha el partido Para bueno La pelotita En poder De Manolito La vez Que se la cede El chinito Puente El chinito Con Felipe Vélez El motorcito Que se ama Que por aquí Por acá El motorcito El portero Su-19 Que contiene Va a venir La respuesta De los escorpiones rojos A través de Ignacio Molina 4-3 La cuenta 4-3 La cuenta A favor de San Miguel Con este resultado No vamos a definición De tirón libre 57 segundos Restan Puucha el partido Para bueno El fenómeno Le va a dar el remate Y sigue subiendo La sintonía Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Hay pelota dividida Hay pelota dividida Para San Miguel O sea Pelota dividida Hasta nosotros Estamos tensionados Porque ya se nos están Desordenando las ideas La pelotita En poder De Reyes Para el bichito El bichito Que siempre aparece Para Opa Jugó en el suelo Sancionan a favor A favor de Estudiantil Decíamos que el bichito Decíamos que el bichito Siempre aparece Para Para ajustar El trámite rival Ya se matriculó Ya se matriculó hoy día Con dos goles 4-3 la cuarta De Ignacio De Ignacio Molina De Miedo Jugándose todo Estudiantil San Miguel Sacó el pocho Metió a Manolito Drago Quemando sus últimas Naves El cuadro de pirámide Sí señor 2-1-3 Hay una falta más Y termina el partido La sub-19 De la final No Se tiene que jugar Se tiene que jugar Vamos a ver San Miguel Y ahora sí Ahora sí Termina el partido La sub-19 De la final Infantante partido Está clasificado La sub-19 4-4 4-4 Qué partido Matilde Y la barra Se expresa 4-4 El partido Se despiden Como caballeros Los jugadores Hemos llevado Las alternativas De este partidazo La gente Nos está Escribiendo Felices Por lo que hemos exhibido Los jugadores Se han jugado Por pasar a la final Se despiden Como caballeros Como buenos deportistas Y la sub-19 Los irreverentes Los cabros Chicos de la sub-19 Se van a la final El próximo jueves Si bien se verán las caras Con Morning Vilanova Matista 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 Oye, oye Espectacular Este encuentro La verdad Estamos felices De haber llevado Ustedes Este partido Don Jorge Felicitaciones Por su relato Me da mucho gusto Cuando los goles Se cantan Con la emoción Y la energía Que lo hizo usted Eso es culpa suya Que usted me dijo Una vez en Viña Grita los goles No más Grita los goles Porque yo decía Y es gol Gol, gol No, y tú me dijiste Grita los goles Y bueno Estuvo acorde Yo creo A este partidazo Donde insistimos La sub-19 Eliminó En un partidazo Estudiantil San Miguel No pudieron Los muchachos De calle Pirámide Y son los escorpiones rojos Los que jugarán Por el título Y la apertura De la liga One Skate Star El próximo jueves Y viernes A partir de las 21 horas En la cancha Las marcenitas Del estadio nacional Por nuestra parte Nuevamente No cortes todavía ¡Ah, ya! Ya Lo que quiero decir Para redondear Rodrigo Agradecer A la comisión reguladora Del hockey chileno Por haber fomentado Por haber Creído en nosotros Para llevar las alternativas Porque esta es la mejor forma De difundir Este deporte Que tanto amamos Que es el hockey sobre patines Nos premió la sintonía Ayer con la categoría femenina Hoy con la categoría masculina Así que vaya Nuestro agradecimiento A la comisión reguladora Y también al club San Miguel Estudiantil San Miguel Que se la jugó Por nosotros también Que querían que transmitiéramos Y creemos Creo Rodrigo Sinceramente Sin aspaviento Que hemos respondido Desde nuestro nicho comunicacional Así que váyanlo de agradecimiento A la comisión reguladora Y a los clubes Que nos apoyaron A los jugadores Que escribieron Que pedían a Patín TV Que nos pedían a Rodrigo Que nos pedían Que estuviéramos aquí Y hemos cumplido Así que muchas gracias A los jugadores Oiga don Jorge Yo me despido No despida Si usted es el hombre En el último partido Me despido Cursando la invitación Para mañana Porque vamos a estar En la dupla Mañana Desde el D12 Desde el mediodía Llevando La séptima fecha Es Sí La séptima y octava fecha Del torneo de apertura Franco C.P. Dalillo De la Liga Nacional Master A las 15 horas Va a haber un homenaje Al campeón Panamericano Academia Ahí estaremos A las 15 horas Nos invitamos a sintonizar Al campeón Panamericano Exacto No es menor Juega el clásico marianista Con León Prado Así que no es menor Así que estaremos mañana Y agradecidos Saludamos Espérate un poquito Déjame ir despidiéndonos Sí, dele nomás mientras Un equipazo Los escorpiones Nos dice Marcelo La Connie también nos saluda Los felicito Dice Enzo Nervi Excelente transmisión De Patín TV Saludos de Jorge Y Rodrigo Nos manda Enzo, gracias Hola Enzo, gracias Gracias Un aporte real Tangible A este deporte Que necesita más difusión Efectivamente Mi querido Marcelo Grande Patín TV Nos dice Manuel Miranda Ramón Méndez También nos manda saludos Notable Patín TV Dice Marcelo Gracias Gracias Marcelo Esto partió Felicitaciones A la Sub-19 Gracias por la transmisión La final ¿Quién juega? Juega el Morning Vila Nova Y la Sub-19 En el masculino Y en el femenino Harán lo propio Universidad Católica Estudiantil San Miguel Próximo jueves y viernes A partir de las 20 horas La cancha en la Marcenita El Estadio Nacional Así que ¿Estaremos ahí? Sí señor Yo creo que estaremos ahí Oye Patín TV Buen relacionador público En sus transmisiones Del hockey Gracias mi querido Pedro Pablo Gracias Pedro Pablo Nos manda saludos También Pilar Andrea Y bueno Nos vamos ¿Les parece? Nos vamos a descansar Porque mañana Seguimos nosotros Muchas gracias Y como dice Matita Habitantes del Planeta Hockey Adiós 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 Adiós